Los mortales Te quiero decir lo que siento por ti Aunque no estés junto a mí Sé que tarde aprendí Pero qué puedo hacer Si ya eres parte de mi ser Y aquí tú me ves Destrozado ante ti Y implorando que vuelvas a mí Porque ya no aguanto más esta vida así Sé que tarde aprendí Pero qué puedo hacer Si ya eres parte de mi ser Necesito de ti Como el agua a la flor Para calmar este dolor Y aquí tú me ves Destrozado ante ti Y implorando que vuelvas a mí Porque ya no aguanto más esta vida así Tú, tú tienes que regresar Acabar mi soledad Y sentir la felicidad Tú, tú tienes que perdonar Mi pasado y olvidar Y volver a amarnos igual Ya no puedo más esta soledad Que me está Que me está Que me está matando amor Necesito de ti Como el agua a la flor Tú, tú tienes que perdonar Mi pasado y olvidar Y volver a amarnos igual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.